Apocalipsis describe a tres ángeles volando hacia nuestro planeta. Ellos traen mensajes urgentes de advertencia y esperanza para prepararnos para el regreso de Jesús. Estas profecías divinas abren una ventana que revela eventos futuros en nuestro mundo. Dios promete una bendición especial a quienes se esfuercen por aprender estas profecías. Con esto en mente, Hechos Asombrosos presenta una nueva revelación con Doug Batchelor, El autor y orador de televisión, Doug Batchelor, ha emocionado a miles alrededor del mundo con estos programas asombrosos. El seminario Nueva Revelación es un estudio bíblico fascinante que toda la familia disfrutará. La lógica clara y el humor espontáneo de las guías de estudio multicolores harán que la Biblia cobre nueva vida. El mensaje para hoy es, lo que usted no sabe podría hacerle daño. Y ahora, una nueva revelación. ¿Qué ocurre a los niños pequeños si mueren antes de aceptar a Jesús? Esta pregunta es formulada en cada seminario. ¿Saben? La Biblia no está diciendo que los niños comiencen a ser responsables por sus acciones. Pero sí nos dice que en el cielo habrá bebitos. En Isaías habla de infantes que la tierra nueva jugarán sobre las cuevas de serpientes venenosas, pero éstas no dañarán ni destruirán en mi santo monte. Ahora asustaría a las madres el que sus niños tomaran por la cola una serpiente que es cabel, ¿verdad? Pero en el cielo nada dañará. Bien, lo que se deduce de ese pasaje es que habrán bebés en el cielo que todavía no son responsables por sus acciones. Debo aclarar que ahora nadie nace con un registro de culpabilidad. Todos nacemos inocentes en lo que se refiere a nuestro registro personal, pero todos nacemos con una propensión hacia el orgullo que se desarrolla con el tiempo. Esa es la naturaleza pecaminosa. Los bebitos que no tienen un registro de pecado son inocentes delante de Dios en ese sentido y no serán castigados. Algunos predicadores dicen que si no han hecho su decisión de ser cristianos y no han sido bautizados, serán lanzados en el lago de fuego, pero la Biblia no dice eso. Pregunta número dos. ¿Por qué me siento tan culpable aún siendo cristiano? Bueno, ustedes saben, yo no conozco el corazón del que hace esta pregunta. A veces el diablo quiere hacernos sentir culpables. Hoy estaba yo leyendo la historia de cuando Martín Lutero estaba severamente enfermo. Él estaba en su cama de enfermo cuando se le apareció el diablo. Traía un pergamino desenrollado. Cuando Lutero miró el pergamino, vio una larga lista de sus ofensas y pecados. Y se dio cuenta de que su corazón estaba sobrecogido por un sentido de culpabilidad y terror al pensar que tendría que enfrentar a Dios con esos antecedentes. Pero entonces se dio cuenta de que faltaba algo. El diablo estaba tapando algo en la parte superior. ¿Qué hay debajo de la mano? Le preguntó. Mueve tu mano. Y cuando el diablo arregañadiente movió su mano, Lutero lo halló todo cubierto por la sangre. Vete de aquí, demonio. Dijo Lutero. Y el diablo desapareció con su lista. Al diablo le encanta recordarnos el pasado para desanimarnos. Ahora, si Jesús nos perdona, ¿por qué no habré yo de perdonarme a mí mismo? La razón por la que yo estoy delante de ustedes predicando es porque creo que la gracia de Dios me ha perdonado y soy una nueva criatura. Yo todavía me acuerdo del pecado. No podemos evitar pensar en cosas que nos avergüenzan de la misma forma que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestras cabezas. Pero sí podemos impedir que hagan nidos en nuestro pelo. Como ustedes pueden ver, yo no tengo ninguna dificultad para impedirlo. Muy bien, pregunta número tres. ¿Qué significa cuando la Biblia dice que habrán dos en el campo, uno será llevado y el otro dejado? Ahora, por favor, sus Biblias en el capítulo 17 de Lucas. ¿Y por qué no vamos al versículo 34? Este versículo es a menudo usado para referirse al rapto secreto. Y está en la página 1528. Hablando acerca de la segunda venida de Jesús, dice, Les digo que aquella noche habrá dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres se estarán moliendo en un molinillo, una será tomada, la otra será dejada. Dos hombres estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Y ellos respondieron y dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ahora, la gente instantáneamente supone que el tomado es llevado por el Señor. Pero al leer el contexto, está la pregunta, ¿dónde, dónde son llevados? Y él responde, donde esté el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Mateo 24 dice que en días de Noé, los impíos no conocieron hasta que el diluvio se los llevó. ¿Quién fue llevado? Los impíos fueron llevados por el diluvio. Así que lo primero es saber quién es llevado. Ahora, hablemos acerca de las mujeres moliendo. Los dos hombres en una cama y los dos hombres en el campo. Estos son símbolos bíblicos muy, muy claros. En la Biblia, ¿de qué es un símbolo de una mujer? ¿Cuánto sabe? Correcto, de la iglesia. A través de toda la Biblia, la mujer es símbolo de la iglesia. Apocalipsis presenta dos mujeres prominentes, la fiel y la iglesia infiel. Dos mujeres moliendo, ellas están moliendo. ¿Cuál es el grano que la iglesia usa y que distribuye la iglesia? El pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. La Biblia dice, dos mujeres exteriormente haciendo lo mismo. Una lo hace correctamente, pero la otra es llevada en juicio. Dos hombres durmiendo en una cama. En la Biblia, ¿qué significa dormir? Jesús dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. O sea, estaba muerto. Esteban fue apedreado y durmió en el Señor, dice la Biblia. ¿Cuántas clases de personas están durmiendo en la tumba? Bien, la Biblia dice que habrá dos resurrecciones, la de vida y la de condenación. O sea, primera y segunda resurrecciones. Ahora, hay dos clases de personas en la tumba, los salvados y los perdidos. Uno será llevado en juicio y el otro se salvará. Dos hombres trabajando en el campo. ¿Cuál es el campo? Jesús dijo que la ciega es mucha y los obreros poco. El campo es el mundo donde el sembrador siembra la semilla. ¿Cuántas clases de personas hay ahora mismo haciendo trabajo misionero para el Señor? Dos, los verdaderos y los falsos. Jesús dijo que hay solo dos caminos y solo dos maestros. Por ello, Jesús dijo dos. Uno es salvado, el otro no es salvado. A eso es que se refiere la Biblia cuando habla de las dos mujeres moliendo dos hombres en una cama y los dos hombres en el campo. Ahora vamos a las preguntas que llegaron anoche. Contestamos tantas como podemos contestar. En la parte de atrás de los sobres. Discúlpeme, pastor. Amigos, si nosotros no respondemos sus preguntas es porque tratamos de cubrir tantas como podamos. A veces nos las contestamos porque tiene que ver con un tema que será presentado más tarde. Así que, por favor, tengan paciencia. Sobre sus exploraciones arqueológicas, ¿ha hecho usted exploraciones arqueológicas? Pues sí, en el patio de mi casa. Está bien. Aquí hay una pregunta interesante. ¿Qué edad tenía Eva cuando comió la fruta prohibida? Ella era probablemente un bebé de seis meses de edad. ¿No es asombroso? Bebés y adultos al mismo tiempo. Ahora, hay cierta evidencia bíblica en el sentido de que Adán y Eva habían vivido menos de un año cuando el pecado entró en este mundo. La razón por que conozco es que Dios les había mandado a hacer ¿qué? Fertifiquense y multiplíquense. Y cuando el pecado entró, ellos todavía no habían tenido la oportunidad de multiplicarse. Así que muy posiblemente el pecado entró en el mundo antes que ellos se multiplicasen. El diablo se engatusó después de la creación tan rápido como pudo. Y yo pienso que eso ocurrió muy pronto después de la creación. Quedándonos en el jardín, aquí hay otra pregunta. ¿Por qué se maldijo a la serpiente? Era un simple animal y no fue responsable. Es una pregunta justa. Alguien está pensando, ¿y por qué Dios tuvo que hacerle eso a la serpiente? La serpiente no era responsable, pero era poseída por el diablo. Recuerda que no solo se maldijo a la serpiente, sino que cuando el pecado entró en el mundo, al ser el hombre el rey de este mundo, él transfirió el pecado a todas las criaturas. En el Edén, los leones no mataban a las ovejas, pero sobre todo los animales cayó la maldición. Creo que Dios estaba tratando, la verdad, de que todo lo que es tocado por el diablo se contamina. Dios estaba tratando de ilustrar algo. Aquí va otra pregunta. ¿Qué ocurriría si cuando estemos viviendo en la Tierra Nueva, alguien se revela contra Dios? ¿Es esto imposible? En otras palabras, ¿pudiera el pecado comenzar otra vez? Eso lo vamos a contestar esta noche. Muy bien. Dios dijo, ama a tus enemigos, entonces ama a Dios al diablo. Y si lo ama, aquí falta una palabra. Yo creo que debe ser. ¿Por qué? ¿Por qué lo ama? Pues bien, cuando Jesús dijo a Macta a sus enemigos, él hablaba en el contexto de nuestra relación con otros humanos y no con el diablo. No se supone que amemos al diablo. Por cierto, que lo más importante que podemos hacer es amar a Dios y odiar al mal. Y el diablo es la esencia del mal. La Biblia dice que Job era un hombre perfecto que amaba a Dios y odiaba el pecado. Esta persona está tan dispuesta a formular esta pregunta que cortó la cubierta del libro de cupones. Es aquí la pregunta. Si Dios nos ama tanto, la palabra tanto está subrayada. ¿Por qué permite que personas inocentes sufran las tragedias? Dios no quiere que ocurra nada malo. Anoche, sin embargo, dijimos que todos estamos bajo la penalidad de muerte. ¿No es cierto? Pues bien, en lugar de hacer la pregunta por qué permitió Dios que eso ocurriese, lo que debiéramos preguntar es, ¿por qué si merezco la muerte? Dios es tan bueno conmigo. Nosotros nos hemos rebelado contra nuestro Creador. Este mundo ha sido secuestrado por un enemigo. Somos rehenes de un rebelde. Y Dios está interviniendo porque nos ama. Así que cuando ocurran cosas malas, recuerda a Job, los tres primeros capítulos, y usted verá que el diablo es el que crea los desastres, y entonces señala a Dios como el culpable. Y si usted quiere saber a quién se parece Dios, mire a Jesús. Jesús llevó bendiciones a cada lugar que visitó. Cuando Dios hizo el Jardín del Edén, lo hizo bueno, muy bueno, bueno en gran manera. Y esto es lo que precisamente Dios quiere. Por eso el plan de salvación ha sido activado para salvarnos a ti y a mí. Muy bien, aquí hay una larga pregunta. Usted mencionó anoche que la homosexualidad no está apoyada en la Biblia. ¿Qué sugiere usted para vencer este pecado? Muchos homosexuales me han dicho que no pueden cambiar sus tendencias aunque quieran, y no han podido cambiar su orientación, aun cuando se lo han pedido a Dios. Yo sé que hay muchos allá afuera que dirían, nada puede hacerse, pues ellos son así y no pueden cambiar. Y yo no creo eso por un momento, porque conozco gente que han sido homosexuales, activos, pero Jesús entró en sus corazones, no solo alteró el patrón de sus vidas, sino que también cambió sus sentimientos. Y ahora ellos viajan por todo el mundo compartiendo con otros cómo obtener la victoria. Nosotros también luchamos contra la carne, ¿no es cierto? Yo soy heterosexual, pero también tengo que controlar mis deseos, pues soy un hombre casado. Todos tenemos que aprender a controlar nuestros deseos. Los solteros heterosexuales también necesitan controlar sus deseos si son cristianos. Sí, todos tenemos deseos y tentaciones, y a veces el problema no es el sexo, sino el alimento, la comida. Díganme, todos tenemos que controlar nuestros deseos, ¿no es cierto? Todos luchamos contra tres tentaciones generales. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y el orgullo de la vida. Cada pecado cae en una de esas tres categorías. Entonces, Jesucristo fue tentado en todas ellas y triunfó. ¿Puede un homosexual vencer con la ayuda de Dios? ¿O cuánto podemos hacer a través de Cristo? Filipenses 4.13 dice todo. Muy bien, dos preguntas más. ¿Está bien que uno que haya sido bautizado vuelva a bautizarse otra vez? Hay un ejemplo de rebautismo en Hechos 18, pero hablaremos de eso más tarde. Hay una referencia bíblica a ello. Hablaremos de eso en otra noche. Última pregunta. ¿Qué le ocurrirá a una mujer en estado de gestación cuando Cristo venga? Ella será doblemente liberada. Ella posiblemente dará luz a un niño de tiempo completo. Estoy feliz de verles esta noche. ¿Hay alguien aquí por primera vez? Levanten sus manos. Dios le bendiga. Esperamos que usted continúe viniendo. ¿Dónde estaba? Estudien sus lecciones cada noche. La lección para esta noche se titula, Lo que ignoras puede hacerte daño. Se dice que la ignorancia es una dicha. Bueno, ello puede ser verdad en un sentido, pero no en asuntos espirituales. Debemos educarnos mejor acerca de la razón de vivir y acerca de la batalla titánica entre el bien y el mal. Esta noche vamos a hablar acerca del origen del mal, dónde surgió, por qué Dios lo prometió y quién es el diablo. Y yo quiero introducir mis palabras diciendo que no quiero glorificar al enemigo. Pero existe una buena razón para estudiar y entender sus tácticas engañosas. Aún los equipos de fútbol en su preparación, para enfrentar otros equipos, los filman y observan cómo juegan. Los boxeadores hacen lo mismo. Y si la gente en la arena deportiva lo hace, ¿cuánto más debían los cristianos saber la estrategia de su enemigo? Debemos estudiar la revelación bíblica. La Biblia dice mucho acerca del diablo, ¿no es cierto? Dios quiere que sepamos lo que está ocurriendo. Este es un tema casi común a todas las religiones del mundo. Cada religión reconoce que existe una batalla entre la luz y las tinieblas, el bien y el mal. Una de las razones por las que creo en Dios es porque sé que el diablo existe. Yo fui su esclavo por los primeros 17 años de mi vida. Yo sé que él es real. Muchas cosas supernaturales ocurrieron. Hoy mismo existe un poder maligno en el mundo. Pero Dios también está vivo y activo gracias a Dios. Pregunta número uno. ¿En quién se originó el pecado? ¿Hizo Dios el pecado? Primero de Juan 3.8 dice, el diablo peca desde el principio. Busquemos ahora Apocalipsis 12, versículo 9. La serpiente antigua que se llama diablo y Satanás. El pecado se originó, amigos, en el principio con esta serpiente antigua. Entonces, ¿creó Dios al diablo? Algunos creen que Dios pensó, todo está muy tranquilo ahí abajo, así que voy a alegrar las cosas un poco, creando a un diablo y enviándolo a la tierra. Algunas personas piensan eso. Número dos, ¿cuál era el nombre de Satanás antes que pecara y dónde vivía él? Veamos algunos versículos rápidamente. Abran sus Biblias en Isaías 14. En cuanto lo encuentre, le daré la página. Eso se encuentra en la página 1040. Los números están abajo al centro, acuérdense. Para los que nos están viendo en la televisión, debo aclarar que aquí en el auditorio de las Biblias tienen las páginas coordinadamente numeradas en las lecciones. Y ustedes van a tener la oportunidad de buscar esas cosas más tarde. Isaías 14.12 dice, Como caeste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. De paso, ¿sabían ustedes que Lucifer no es un nombre malo? Es el nombre que Dios le dio a este ángel hermoso. La más elevada de las criaturas recibió el nombre Lucifer, o sea, portador de luz. Hace algunos años estaba yo en un pequeño pueblo llevando a cabo reuniones como esta y tuve que lavar la ropa en la lavandería. Mientras yo estaba lavando mi ropa, un pequeño niño jugaba en el piso con autos y cajas de fósforos. Comencé a hablar con él y le pregunté su nombre. Sin mirarme, respondió, Lucifer. Supongo, le dije, que tus padres no van a la iglesia. Ahora, bíblicamente no es un nombre malo, pero yo no lo escogería para mis hijos. Tal vez su nombre de la nueva era. Oh, como caiste del cielo, lucero, hijo de la mañana. Pero su nombre ha sido cambiado, ¿por qué? Por Satanás, que significa adversario. A veces lo llamamos el diablo, que significa maligno. Y eso es lo que él es. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a la gente, porque dijiste en tu corazón. Lean conmigo el verso 13, por favor. Porque dijiste en tu corazón, ascenderé al cielo y junto a las estrellas de Dios exaltaré mi trono. Me sentaré sobre el monte de la congregación, al lado del aquilongo del norte. Yo subiré más alto que las más altas nubes y seré semejante al altísimo. ¿Qué quería el diablo? Él quería la posición de Dios. Pero serás derribado al Seol y al cabo del abismo. Hay más, pero sigamos adelante. También hay mucho más en Ezequiel 28. Pregunta número 3. ¿Cómo se originó Lucifer? ¿Qué cargo desempeñaba y cómo lo describe la palabra de Dios? Busquemos Ezequiel 28. Voy a comenzar con el versículo número 11, creo. Ezequiel 28, 11. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo del hombre, levántate sobre el rey de Tiro y dile, Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Puede que ustedes digan, pero eso no está hablando acerca del diablo, sino del rey de Tiro. Algunos de estos escritores bíblicos escribieron en lenguaje apocalíptico. Ellos comienzan hablando acerca del perverso rey de Tiro de Babilonia. Entonces cambian el énfasis y lo enfocan en el poder detrás de esos reyes. Y eso es precisamente lo que ocurre aquí. Al continuar leyendo, usted ve cómo el profeta efectúa la transición hacia el diablo. Volvamos al texto ahora. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Tú estuviste en el huerto de Dios. Noten que el rey de Tiro no estuvo en el Edén. Esto está hablando acerca de Lucifer. Toda piedra preciosa fue tu vestidura. Sardio, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónise, zafiro, carbuncle, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Muchos comentaristas bíblicos creen que Lucifer tenía un gran talento y poder musical. Como el más elevado ángel que era dirigía el coro celestial. Él podía cantar las cuatro voces por sí mismo y él todavía usa el increíble poder de la música hoy día. Quiero detenerme aquí para comentar esto. El diablo es un maestro en el arte de convertir y pervertir todo lo bueno que Dios ha hecho para usarlo en su favor. ¿Quién inventó la música? Dios la creó como una bendición. ¿Puede la música ser usada para el mal? Sí, desde luego. Todos somos testigos de lo que ocurre cuando la mala música es unida a la prosa pervertida. Esto le da a la música una naturaleza hipnótica y esto crea una adición en los jóvenes. Esta música pone a la gente en trance. Es de carácter diabólico. Hace algunos años antes de mi conversión al cristianismo, yo me encontraba en una sala de billar y escuché un canto muy popular. Y aquí las palabras, si te gusta, hazlo. Ah, si te gusta, hazlo. Ah, muy profundo, ¿verdad? Si te gusta, hazlo. Y la gente lo bailaba con una danza llamada el encontronazo porque chocaban con sus cuerpos. Cuando bajo la influencia de un ritmo enloquecedor, usted se escucha, hazlo, hazlo. ¿Qué cree usted que eran los jóvenes? Sus padres lo que educan con cierta moral y sentido del bien y el mal, pero de pronto ellos comienzan a ser golpeados y programados mentalmente. Esta clase de ritmos continúan influyendo sobre la mente aún después de terminar la música. El diablo entiende el poder de la música. Versículo 14, tú, querubín grande y protector. Ustedes saben de a quién se refiere esto. Verso 14, quiere decir que Lucifer tenía una posición en el trono de Dios. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y te paseabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día en que salió en ti maldad. Esto está claro. No nacido, sino creado. Los ángeles no nacen. Los humanos procrean. ¿Acaso fue creado con un defecto el diablo? ¿O con algún defecto? No. Muchos tienen a creer que tal vez Dios lo hizo defectuoso. Dicen, Él tiene que haber tenido algunos cables cruzados porque de lo contrario, esto nunca hubiese ocurrido. Si Dios lo sabe todo, evidentemente, Él quería que esto ocurriera. ¿Cuántos de ustedes se han hecho esta pregunta? ¿Solo yo? ¿Se equivocó Dios al crear a Lucifer? ¿Podría haberlo programado Dios para que esto no ocurriese? No. Porque existe un principio. Dios hace a sus criaturas libres. ¿Estoy en lo correcto? A ver si puedo ilustrar esto un poquito mejor. Mi esposa está en otra ciudad y yo la extraño mucho. Me siento inseguro cuando ella no está. Todo el mundo necesita amor, ¿verdad? Por lo tanto, yo he inventado algo para no sentirme inseguro. Buenas tardes, Doc. Buenas noches, grabadora. ¿Cómo estás? Oye, estoy muy bien. ¿Y tú? Yo también estoy bien, pero creo que mis baterías están sobrecargadas. Oh, me entristece a escucharlo, pero dime, ¿por qué suena como yo? Es porque me creaste a tu imagen. Oh, se me olvidó. Doc, necesito decirte algo. Te escucho, grabadora. ¿Quién más me está escuchando? ¿No ves toda esta gente? No, no puedo ver. Solo soy una grabadora. También se me olvidó eso. Doc, dime, grabadora. Yo te amo, Doc. Tú eres noble, atractivo y bien parecido. Bien parecido. Sí, bien parecido. Eres alto. Eres hermoso. Te amo, Doc. 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 ¿No creen que ahora tengo razón para sentirme mejor? Señor, esta fue una ilustración simplista. Yo hice que esta grabadora dijera que me ama. Pero, ¿me ama de veras? Si me amara, yo patentaría este invento y haría millones ayudando a la gente a sentirse amada. Amigos, el diablo fue creado perfecto. Dios hace sus criaturas y les da un regalo valioso, pero al mismo tiempo riesgoso. Se llama libertad. Él nos hace con libre albedrío. De lo contrario, seríamos robots automatizados. Y los robots no pueden amar. Dios no desea que digamos, te amo, Dios, te amo, Dios, te amo, Dios en contra de nuestra voluntad. Él prefiere que escojamos amarle. Entonces, hace milenios Dios arriesgó al conceder la libertad a la más elevada, hermosa e inteligente de sus criaturas, la cual escogió no amar a Dios. Comenzó pensando, ¿por qué no soy Dios? Soy poderoso, soy talentoso, soy hermoso. Yo merezco el poder de Dios. Y así, este ser comenzó a alimentar en su interior la semilla del pecado. Si pudiéramos explicar el pecado, no sería pecado. Y podríamos excusarlo. Pero ni hay explicación ni excusa. Porque creó libres a sus criaturas. La prueba de que Dios es bueno está en el hecho de que corrió el riesgo de dar plena libertad al punto de permitir que una de sus criaturas intentara matarlo a él. Eso es amor y libertad verdaderos. ¿Cuál fue el origen de Satanás? Él fue el más alto de todos los ángeles. ¿Y cómo lo describe Dios? Vamos ahora a la pregunta número cuatro. Hemos estado hablando acerca de lo que ignoras puede hacernos daño. Debemos conocer al diablo. ¿Qué ocurrió en la vida de Lucifer que lo indujo a pecar y qué pecado blasfemo cometió? Leemos en Isaías 14, versículo 13. Seré semejante al Altísimo. Su corazón se enalteció a causa de su hermosura. El orgullo, amigos, guía a la destrucción y la altanería precede la caída. Esto está en los proverbios. Yo he aprendido eso. Cuando yo comienzo a sentir que estoy teniendo éxito, me asusto. Por ejemplo, en mi mano derecha, yo recibí una cortada. Y esta es mi mano derecha. La cortada dura fue en mi mano izquierda. Y en mi pie derecho yo también tuve una cortadura. En las tres ocasiones yo fui herido seriamente. Yo me caí porque yo estaba luciéndome delante de alguna gente. En estas tres ocasiones yo tuve que coser mis propias heridas porque yo vivía en la cueva en ese entonces. Y se me recordó para siempre que es muy peligroso el ser orgulloso. Una ballena estaba hablando con su baby ballena. Le dijo, ten cuidado. Cuando llegas arriba y comienzas a soplar es cuando te arponea. Y eso mismo ocurre cuando nos enorgullecemos. Un cristiano estaba alardeando frente a un rabino diciendo, ¿Sabía usted que uno de mis antepasados firmó la declaración de independencia de los Estados Unidos? Y el rabino le dijo, oh, es muy impresionante, pero uno de los míos firmó los diez comandamientos. Amigos, tan pronto como comenzamos a enorgullecernos, Dios envía a alguien que nos humilla. Otra cosa que necesitamos recordar es que las Escrituras dicen que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que entre un rico en el reino de los cielos. Y creo que también podría decirse que sería dificultoso para las personas hermosas entrar en el reino de Dios. A veces cuando la gente escucha que son hermosos, ello inspira orgullo, engreimiento y vanidad dentro de su corazón. Yo conocí a una muchacha hermosa. El problema de ella es que lo sabía. Ella solo leía revistas de moda y se detenía a mirarse en las vidrieras de los comercios. Cuando se sentaba, abría el vanita y se retocaba el maquillaje. Todos sus amigos terminaron ridiculizándola porque era tremendamente envanecida. A las jóvenes les gustaba invitarla a salir para exhibirla, pero ninguno quería casarse con ella porque ella se preocupaba solo por sí misma. ¿Cómo es mi madre? Mi madre era artista de Hollywood y cuando tenía invitados, todos se pasaban el tiempo alabándose mutuamente. Una estrella del cine estaba en un coctel hablando de sí misma por horas y horas. Finalmente se dio cuenta y le dijo a su amiga, he empleado todo el tiempo hablando acerca de mí. Ahora, hablemos acerca de ti. ¿Qué piensas acerca de mí? Y así es el diablo. Siempre estás preocupado consigo mismo. Número cinco. Como resultado de la rebelión de Lucifer, ¿qué ocurrió en el cielo? La Biblia dice en Apocalipsis 12, versículo 7 al 9, y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón y sus ángeles. Perdón, peleaban Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, y su lugar no fue más hallado en el cielo. Y fue echado fuera aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. ¿A cuántos engaños dice? A todo el mundo. ¿Y a dónde fue echado? Fue echado a la tierra. ¿Qué es engaño? Engaño es más que una mentira plena. Engaño es la unión de la verdad con el error. Engaño es cuando algunas verdades se mezclan con el error. Hay mucha gente religiosa en el mundo, y creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo en que todo el que dice creer en Jesús y en la Biblia no va a ir al cielo. Muchos han sido engañados. Hace poco vimos como falsos cristos como Jim Jones y David Koresh hicieron que muchas personas perecieran con ellos. Ellos leían sus Biblias, ellos aseguraban ser cristianos. Una muchacha vino a un seminario de Apocalipsis que yo tuve a cabo en Santa Rosa, California. Como ustedes saben, Jim Jones comenzó en Redwoods Valley, al norte de Santa Rosa. Esa muchacha había estado en Guyana, pero había regresado antes de que todos se suicidaran. Ella nos contó que comenzaron estudiando la Biblia, pero cuando fue para Guyana, la Biblia estaba en la letrina exterior, y ustedes pueden imaginarse para qué se usaban las páginas. Todo comenzó muy religioso, y es así como el diablo hace que la gente muerda el anzuelo. Ahora, si por ejemplo usted quisiera envenenarme, usted me invitaría a comer y serviría comida mexicana. No estoy queriendo decir que la comida mexicana es venenosa. Es mi comida favorita. Usted no pondría sobre la mesa una botella roja con un rótulo con una carabela con dos huesos cruzados y un letrero grande que dijese veneno. Y usted no me diría, ¿Quieres un trago? Si así fuese, probablemente yo no sería engañado. Pero si usted mezcla dos gotas de arsénico con mi guacamole, eso sería un engaño. Una parte de veneno en 99 partes de buena comida, y eso constituye un engaño. Aquí es donde el diablo es un maestro. Si usted separa las líneas del tren un milímetro más abierto, nadie lo va a notar al principio, pero si usted viaja a una milla, los raíles estarán muy separados y crearán una catástrofe. El diablo sabe que si desvía nuestra dirección un poquito, cuando continuemos con principios equivocados, vamos a terminar en un desastre. Y eso es lo que ocurre con algunas de las falsas religiones. Número seis. ¿Dónde se encuentra la sede actual de Satanás? ¿Cuál es su actitud con respecto a los seres humanos? Ya leímos en Apocalipsis 12, que hubo una batalla en el cielo, que Satanás fue lanzado de dónde? Lanzado del cielo a la tierra. Usted lee en el libro de Job, que un día los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Dios, y también vino el diablo. Y el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde viene? Y él respondió muy fácilmente, de la tierra. Esto está describiendo una reunión celestial, quiero que sepan. Satanás viene de su oficina a la tierra. De todo el universo, sólo un planeta cayó bajo el control diabólico, porque sedujo a los habitantes a escucharle. Una tercera parte de los ángeles cayeron con él. Este es este mundo. ¿Cuántos recuerdan la parábola de la oveja perdida? El pastor tenía 100 ovejas, pero sólo 99 regresaron a Redil. Una estaba perdida. Él dejó las 99 y fue a buscar la que estaba perdida. Yo estoy seguro de que hay otros planetas habitados, pero la tierra está en cuarentena, en cuarentena por causa del pecado. Yo creo que el mundo ha estado en cuarentena por causa del pecado. Jesús salió del cielo, vino buscando este mundo, buscando la oveja perdida. Y aquí es donde el diablo nos ha secuestrado, y él pagó el precio con su propia vida. Yo creo, mis amigos, que ahora este mundo se ha convertido en el imperio satánico. Quiero hacer una pregunta. ¿Por qué se dedica el diablo a tentar a los seres humanos? Satanás es el más elevado ángel, y la Biblia dice en los salmos que somos inferiores a los ángeles. Así que nuestra batalla es con el ángel más poderoso. Bueno, ¿podemos tú y yo competir con el diablo en fuerza física e intelectual? No. Entonces, ¿por qué se entretiene él en molestarnos y atormentarnos? Les diré por qué. Su guerra no es contra los humanos. Su guerra es contra Cristo. Él quería ser Dios. Y como ustedes saben, Jesús es el Hijo de Dios. Él posee las prerrogativas divinas. Él es todopoderoso y lo sabe todo. Él tiene poder creador, pero el diablo no tiene poder para dar vida. Pero Él codicia esas cosas. Él perdió la batalla en el cielo y ahora quiere herir a Dios hiriendo al supremo objeto del amor divino, tú y yo. Dios nos ama más que nuestros padres terrenales. ¿Qué le dolería más a usted? ¿Si alguien lo torturase a usted? ¿Si le arrancaran las uñas? ¿Si le quitaran su televisor? ¿O si torturaran a sus hijos exactamente frente a usted? ¿Qué le dolería más? Anoche les conté cómo sufrí viendo a mi hijo sufrir. Oh, eso me estrujó el corazón. ¿Estaría usted dispuesto a sufrir en lugar de sus hijos? El diablo sabe cuánto Dios nos ama. Él sabe que le hace daño a Dios al hacernos daño a nosotros. Pero ¿saben ustedes qué le hace más daño a Dios? No nuestra muerte. Eso no preocupa a Dios. Oh, cuando pecamos, eso sí le hace daño a Dios. Y el diablo lo sabe, por eso es que nos tienta y molesta tanto. Dios creó un mundo hermoso, pero el diablo lo ha hecho miserable. Y entonces le dice a la gente, vean esto, eso es lo que Dios ha hecho. ¿Ustedes ven tanto sufrimiento aquí? Si Dios fuera un Dios de amor, no haría estas cosas. Miren cuánta miseria. Amigos, el diablo culpa a Dios por todo lo malo que él mismo ha hecho. El diablo incita al crimen y entonces lo delata a usted. Él no es tu amigo. Él dice, ¿cómo vas a gozar? Y cuando muerdes el anzuelo, entonces te sube a su bote. Precisamente cuando piensas que vas a gozar, descubres que eres un adicto. El diablo le dijo a Judas, recibirás treinta monedas de plata. Y entonces lo sumió en la desesperación para que se ahorcara. El diablo es quien inspiró a Judas a ahorcarse. Él te sugerirá que hagas algo malo y luego te ajustará las cuentas. Felicidad no es un negocio. Si el diablo te está tentando y lo llevas a cabo, el resultado será miserable. Él es un engañador. Él pinta los cuadros más hermosos. ¿Han visto usted de los anuncios de cervezas? Antes de ser cristiano, yo era un adicto al alcohol. Y yo buscaba y leía los anuncios de alcohol en la cubierta de los magazines. Ahora el gobierno ha comenzado a restringirlos. Ellos usan a modelos vestidos como James Bond. Él ejemplifica la salud total. Lo cierto es que esos modelos ni toman. Y ellos aparecen con muchachas preciosas, con una piel saludable, hermosa figura entre sus brazos. Ellos aparecen frente a carros de 50 mil dólares y frente a un hotel de 50 millones de dólares. Y lucen como si están viviendo la vida y tienen desde luego una botella de licor en sus manos. Estados Unidos se nombra espíritus a todas las bebidas porque los malos espíritus toman control de usted cuando usted toma. ¿Han perdido ustedes alguna vez la paciencia? ¿Saben quién la encuentra cuando usted la pierde? El diablo. Cuando la gente ve esos anuncios, la gente piensa, oh, me gustaría tener esa muchacha, ese auto y ese hotel. Pero como no pueden, al menos compran el licor. Más tarde los encuentran vomitando en las calles y la realidad no se parece al anuncio. A mí me gustaría ver en los anuncios de licor a gente vomitando y trastabillando y con cirroses y apática. Me gustaría ver anuncios de cigarrillo donde el fumador le extrae en un pulmón y después respira a través de una tarqueotomía. Me pregunto cuánto dinero harían las compañías de tabaco. El diablo pinta muy hermoso al pecado. Ustedes lo saben, mis amigos. Si desea más información acerca de este programa o el mensaje que escuchó hoy, por favor escriba a cualquiera de los siguientes domicilios. En Sudamérica, Departamento de Comunicación, Apartado Postal, 02600, Brasilia, Distrito Federal, Brasil, 70279-970. Departamento de Comunicación, Apartado Postal, 02600, Brasilia, Distrito Federal, Brasil, 70279-970. Para los televidentes de Centroamérica, México, Colombia, Venezuela y el Caribe, escriba a Departamento de Comunicación, Apartado 28, Montemorelos, Nuevo León, México, 67500. A Departamento de Comunicación, Apartado 28, Montemorelos, Nuevo León, México, 67500. Y en Estados Unidos y Canadá, la Iglesia Adventista de Norteamérica, 12501 Old Columbia Pike, Silver Springs, Maryland, 20904. La Iglesia Adventista de Norteamérica, 12501 Old Columbia Pike, Silver Springs, Maryland, 20904. Gracias por acompañarnos. Número 7. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿qué les prohibió hacer y cuál sería el castigo por la desobediencia? ¿Les prohibió Dios comer manzanas? ¿Qué es una manzana? ¿Cómo le dicen a esta parte? Algunos piensan que a Adán se le atoró allí la manzana cuando la comió. Pero Dios no dice que fue una manzana en la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice que fue un fruto, el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. No sabemos cómo lucía ese árbol. Hay muchos malos entendidos con respecto a muchas cosas en la Biblia. ¿Escuchó usted el versículo que dice Dios ayuda a los que se ayudan? No está en la Biblia. Eso lo dijo Benjamín Franklin. Es sorprendente cuántas cosas se creen que no están en la Biblia. ¿Cuántos de ustedes saben cuántos magos del oriente vinieron a ver a Jesús? ¿Dónde dice que eran tres? No lo dice. Lo que dice es que fueron tres regalos. Pudieron ser cuarenta que trajeron tres regalos. Pudieron haber sido muchos. Trajeron tres regalos. Hay muchas misconsecciones que hemos aprendido a través de la tradición. Número 8. ¿Qué agente usó Satanás para engañar a Eva? ¿Y qué mentiras se empleó? ¿Cuál fue la gente? Oh, la serpiente. ¿Era fe a la serpiente o era una criatura hipnotizante, hermosa, que brillaba como una joya mientras volaba? La Biblia dice que era la más atractiva criatura que se movía en forma hipnótica. Yo entiendo por qué he tenido mucho que ver con serpientes en mi vida. Cuando yo vivía en las montañas, a menudo veía serpientes de cascabel. Yo conozco un poco acerca de las serpientes y no me asustan las que no son venenosas, de luego. Y sé descartar a las que son venenosas. Hace dos semanas fui a Cobelo, California, donde tengo una casa remolque. Yo fui a limpiarlo y vi algunos restos de ratón en el piso. Entonces abrí una gaveta y allí había una serpiente. ¡Salté hacia atrás! Evidentemente, esa serpiente se había posesionado de mi nido de ratones en mi gaveta. Era claro que el papá ratón ya no asistía. Y cada vez que los ratoncitos hijos regresaban a su hogar, encontraban a la serpiente con su boca abierta. Y así es el diablo, mis amigos. Primero nos trae a un punto donde nos sintamos bien y allí nos come. A veces hasta usa a aquellos más allegados para desanimarnos. Otro detalle acerca de las serpientes. ¿Saben? Ellas no se preocupan de sus crías. Yo nunca he visto que una serpiente riesgue a su vida para salvar a sus crías. Ellas ponen sus huevos y sencillamente se van. A veces hasta se comen a sus crías. La serpiente de Satanás tampoco se preocupa por sus hijos del pecado. A veces los destruyen con su veneno mortal. Número nueve. ¿Era algo tan malo el comer un simple pedazo de fruta? ¿Por qué expulsaron a Dios y a Adán y Eva del Edén? Yo sé que todo pareció un asunto muy pequeño. ¿Se preocupa Dios por las cosas pequeñas? El principio de la obediencia funciona igual en cosas pequeñas o grandes. A los ojos de Dios, si usted entra en una casa y se roba un dólar, usted tiene el mismo corazón del que roba un millón en un banco. Un ladrón es un ladrón, es un ladrón, es un ladrón. La gente que se lleva los lápices y plumas conscientemente después de haber firmado un documento, poseen el germen que les hará robar un banco. Y si una persona desobedece al comer algo prohibido por Dios, está mostrando que no quiere confiar en Dios. Dios dijo, si comen, mueren, yo les amo, escúcheme por favor. Pero el diablo dijo, oh, no morirán, serán como Dios. Él está tratando de que se priven de algo bueno. Y ellos escucharon al enemigo, en lugar de escuchar al Dios que los hizo y los amaba. No, no era una cosa pequeña, era una cosa muy grande. Lo que a veces consideramos pequeño, le importa mucho a nuestro Dios. La Biblia dice en Santiago capítulo 4, versículo 17, el pecado está en saber hacer lo bueno y en no hacerlo. Para él es pecado. Primero de Juan 3, 4 dice, el pecado es transgresión de la ley. El pecado es la violación de la palabra de Dios. Y eso es lo que ocurrió. Cuando Adán y Eva escogieron escuchar al enemigo y no a Dios, se sometieron al dominio del diablo. Número 10. ¿Qué hechos asombrosos revela la Biblia acerca del método satánico para engañar, desanimar y destruir a las personas? Bueno, él anda como un león rogiente buscando hacer qué cosa? ¿A quién devorar? Los leones funcionan como el diablo. Usan tácticas engañosas para engañar y cazar a sus presas. Los leones varones casi nunca cazan. Los varones encuentran una manada de antílopes, gacelas o cebras y comienzan a caminar en dirección del viento donde puedan ser vistos y olfateados. Entonces llenan sus pulmones y rugen. Cuando las presas se asustan, suenen, corren en sentido opuesto solo para caer en las fosas de la sembra. El diablo también usa esta táctica y la gente huye hacia las trampas que él extiende. El diablo no es estúpido. Por ejemplo, muchos piensan que la marca de la bestia es un tatuaje. Y yo voy a probarles que no lo es. Hay muchas personas que dicen, Yo no me preocupo acerca de la marca de la bestia porque simplemente no le voy a permitir a nadie que me grabe el 666 en mi frente. Por favor. ¿Alguien cree que van a formar una larga línea de personas y entonces les acuñarán el 666 en sus frentes? Ahí la tienes. Ya tiene la marca. El diablo tiene a muchos creyendo estas cosas. Lo cierto es que están caminando dentro de la boca del león. Él quiere que la gente mire en la dirección opuesta para que usted continúe viniendo hacia él. Él es un engañador y él es un acusador. Él guerrea contra el pueblo de Dios. Él encarcela y persigue. Él produce milagros engañosos. ¿Sabía usted que el diablo puede hacer milagros? ¿Cuántos recuerdan el relato de cuando Moisés fue a Faraón a probarle que Dios lo había enviado? Moisés lanzó su vara y esta se convirtió en qué cosa? En una serpiente. El Faraón aplaudió sarcásticamente y ordenó a sus magos que lanzaran sus varas al piso. ¿Y qué ocurrió? Ellas también se convirtieron en serpientes, pero con una diferencia. La de Moisés se comió a las de los magos. Cuando Moisés se fue, los magos no tenían bastones en qué apoyarse. Pero el diablo puede hacer milagros mentirosos. ¿Él puede citar la Biblia? Cuando él se le apareció a Jesús en el desierto, ¿a qué se parecía? Muchos piensan que Jesús estaba en el desierto y que de pronto el diablo apareció frente a él. Esto está registrado en Mateo capítulo 4. Y cuando Jesús estaba allí en el desierto, de pronto el diablo se le apareció. Cuando ustedes piensan acerca del diablo, ¿qué imagen se proyecta de sus mentes? Sean honestos, cuando venga una criatura roja con alas de murciélago, tarros, barba de chivo y una capa, de paso, ¿de qué color es su capa? ¿Es negra o es roja? Cualquiera le queda bien. Y él tiene un tridente que usa para garantizar que la gente se asa parejamente en el infierno, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado estos conceptos acerca del diablo? ¿Cuántos han comido cake angélico? En el envase aparece un diablo con barba de chivo y todo. Así es como él quiere que pensemos acerca de él. Si yo hubiera sido Jesús en el desierto y una criatura hubiera goteado frente a mí y me hubiera dicho, quiero hacerte una proposición, yo no hubiera prestado atención a nada de que él me hubiera sugerido, ¿no es cierto? La Biblia dice, y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se transforma en ángel de luz. Y así fue. Cuando el diablo se le apareció a Jesús, se le apareció como una criatura majestuosa celestial, como si hubiera sido enviada por Dios para socorrer a Jesús, quien había estado llenando por 40 días. Él quiere que tú creas que él es feo, pero en realidad es una criatura hermosa. Y lo que es más, exactamente antes que Jesús regrese, Satanás va a hacerse pasar por Jesús. Recuerden esto, Jesús, el Dios Hijo, vino a este mundo en forma humana y el diablo va a jugarse la última carta al final. Él le dice a Dios, no es justo. Tú te vestiste de ser humano para presentar tus puntos de vista, pues yo voy también a vestirme de ser humano para presentar los míos. Él tratará de imitar a Jesús, tal vez tomando forma humana o apareciendo como un ángel. Y él se va a atribuir las prerrogativas de Jesús y engañará a muchos. Por eso es que debemos conocer la verdad, porque él va a engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Hoy estoy feliz, al ver que ustedes, al venir a estas reuniones, le están dando a Dios el primer lugar. Próxima pregunta, la 11. ¿Cuán poderosas y eficaces son las tentaciones y estrategias de Satanás? Bueno, acabo de decírselo. Él engañó a un tercio de los ángeles del cielo. Ahora, la mayor parte del tiempo, cuando alguien peca, solamente dice, el diablo me hizo hacerlo. Establezcamos algo aquí. ¿Puede el diablo forzarnos a pecar? Si el diablo en el Edén se hubiese enroscado alrededor del cuerpo de Eva, lanzándola al piso, forzándola a abrir la boca, introduciendo la manzana en la boca, ¿hubiera ello constituido pecado para Eva? No, el diablo no puede obligarnos a pecar. Usted puede escoger. Por cierto, que el diablo opera a través de ángeles caídos. Son muy reales. Yo creo que los ángeles de Dios están en este lugar ahora mismo. Yo sería un tonto si pensara que el diablo no tiene a sus ángeles aquí también para distraernos. God tiene ángeles guardianes para protegernos y yo creo que el diablo también tiene los suyos para estudiar nuestras debilidades y temptarnos. El diablo no los conoce muy bien. Él envía a sus ángeles para que se encargue de estas cosas. Él no sabe todo como Dios el Padre. Hay seis billones de personas en el mundo. Aquí hay un pensamiento. ¿A cuántos de ustedes le gustaría estar tan cerca del Señor que el diablo sabría quién es usted personalmente? Usted no está tan seguro, ¿verdad? Sí. Me gustaría estar cerca del Señor, pero no me gusta que el diablo tenga tanta atención en mí. ¿No es eso lo que usted está pensando? Número doce. ¿Cuándo y dónde recibirá el diablo su castigo y dónde esto ocurrirá? ¿Saben? La Biblia nos dice que viene el día cuando no tendremos que preocuparnos más acerca del diablo. ¿Pueden decir amén? Ahora, la Biblia dice que él estará suelto por un tiempo pequeño al final de los mil años en Apocalipsis 20 lo dice. Nos vamos a ocupar de eso en otro estudio. Pero la buena noticia es que la Biblia nos dice que Satanás va a ser lanzado en el lago de fuego. Usted lo lee en Ezequiel 28 y dice, sacaré fuego delante de ti y que te devorará y serás un terror y nunca existirás. Deías 14 dice, serás traído al infierno. ¿Tendremos que seguirnos preocupando acerca de la tentación del diablo a través de toda la eternidad cuando estemos en el cielo? No. No solamente no va a haber más pecado ni sufrimiento ni dolor tampoco no va a haber más Satanás. ¿No es eso buena noticia? Algunos se preguntan, ¿quiere eso decir que habrá pecado otra vez? Lea la pregunta número 13, la 13. ¿Qué es eso que resuelve el problema del pecado para siempre y se levantará el pecado otra vez? Primero que nada, ¿qué es lo que resuelve esta pregunta? Dice la Biblia, así como vivo yo, toda rodilla se doblará delante de mí y toda lengua confesará a Dios. En el día del juicio no solamente vamos a ser juzgados pero la batalla entre el bien y el mal será revelada a todo el mundo. El panorama de lo que ocurrió alrededor de la cruz hace dos mil años será presentado en el cielo y todo el mundo va a ver las masas inspiradas por el diablo gritando crucifícale, crucifícale. El diablo tratando de extraer cada onza de sufrimiento del Señor como pudo pero todo el tiempo Jesús dice Padre perdónalos, Padre perdónalos y Jesús se estaba preocupando por el sufrimiento de una de las víctimas crucificadas con Él. El contraste entre el gobierno del diablo y el gobierno del Señor será claro para el universo. Saben ustedes que Jesús para siempre aunque ahora tiene su cuerpo glorificado todavía tiene las marcas en sus manos. Esa es una de las razones de lo que dice en el libro de Nahum el pecado no se levantará por segunda vez. La aflicción no se levantará por segunda vez. Nunca volverá a haber pecado porque nunca nadie si se levantaran las semillas del pecado en la mente de alguien ellos mirarían a las manos del Señor y verían los terribles resultados que el experimento terrible del pecado produjo y nadie querría hacerlo otra vez. Nadie querría tocar una plancha caliente dos veces para comprobar que es mala. A través de la eternidad más nadie va a sufrir sufrimiento, dolor y enfermedad. Por eso es que el Evangelio es buenas nuevas mis amigos. Viene una tormenta pero las cosas se van a poner mejor muy pronto. ¿Amén? Yo estoy esperando ese día. Número 14. ¿Quién hace que la erradicación final y completa del pecado sea un hecho? Para esto vino el Hijo de Dios, 1 Juan 3.8, para destruir las sobras del diablo. Entonces reemos en Hebreos capítulo 2 versículo 14 que él destruya al que tiene el poder de la muerte que es el diablo. ¿Qué pasará al diablo? Será destruido. Él no va a quedar aquí para tentarnos más. Ustedes saben la Biblia nos dice que Jesús le dijo a Moisés como Moisés levantó la serpiente en el desierto así será el Hijo de Dios levantado. Ya les he dicho que cuando yo estaba en la cueva en las montañas yo tenía una vara para lidiar con las serpientes que yo encontraba. Era una vara de yuca y al final tenía una nariz. Cuando yo mataba a una serpiente cuando usted mata a una serpiente usted puede hasta aplastar su cabeza y todavía puede morderlo. Una vez yo cometí el error de tratar de coger a una serpiente que había matado estaba muriendo y todavía se dio vueltas y trataba de morderme. ¿Sabe lo que pasa? En la cruz Jesús aplastó la cabeza de la serpiente. Es como si usted cogiera una abeja le quitara la figa y todavía ya fuera a asustar a la gente aunque no pudiera picarlas. Yo mataba una serpiente y yo no la recogía yo cogía el palo y entonces lo levantaba con el palo. Cuando una serpiente es levantada ese es un símbolo de que el enemigo ha sido destruido todavía puede tratar de luchar y pelear todavía tiene veneno pero la batalla se ha acabado. Yo estaba en Wanda una vez hace algunos años y ¿saben? Había un hombre un soldado japanís que se escondió por 40 años no sabiendo que la segunda guerra mundial se había acabado no sabiendo que Japón se había rendido y por un poco de tiempo él tenía un amigo y aunque el amigo se murió él pensaba que todavía Japón no había sido destruida. El diablo sabe que le queda poco tiempo y él está tratando de matar a cuantos como puede pero ya ha sido destruido así que no pierdan su confianza en Dios. La Biblia dice que es más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hay un diablo él puede tentarle pero mi Dios es más poderoso que el diablo. Amén. Y si el diablo puede tentarlo para que usted peque Dios puede impedir que usted peque. Si usted se lo pide ¿enviará Dios protección para protegerlo del enemigo? Si el Padre le ama ¿enviará él protección para protegerlo si usted se lo pide? Ustedes que son padres ¿darían ustedes su vida por sus hijos para protegerlo de las bestias? Sí absolutamente usted se lanzaría en el paso de un tren para salvar a su hijo ¿crees que Dios haría lo mismo para salvar a sus hijos si nosotros se lo pedimos? Eso es lo que la Biblia nos dice tenemos que pedirles a Jesús él no nos fuerza porque este mundo no es parte de su reino hay un reino espiritual aquí pero hay un enemigo que ha puesto su trono sobre esta tierra él es el príncipe de esta tierra por eso Jesús dice que tenemos que pedirle si usted es malo sabe dar regalos a sus hijos cuanto más Dios no dará el Espíritu Santo a los que se lo piden para triunfar contra el diablo ¿amén? Nuestra última pregunta número 16 ¿usted siente que el hecho de que Dios le ame como Jesús lo ama es una buena nueva? yo espero que su respuesta sea así mis amigos yo creo que el evangelio es buena noticia hay batallas en este mundo hay un diablo hay problemas pero tú y yo no tenemos que preocuparnos Jesús dijo él vino a darnos paz ¿amén? yo voy a mi casa cada noche y duermo como un niño porque yo creo que mi Dios es más grande que el diablo y él va a encargarse de mí porque yo le he dado mi vida a él no importa lo que pase a mi alrededor yo puedo tener paz porque él me cuida he made the way to walk and cause the blind to see he's able he's able I know he's able I know my Lord is able to carry me through he's able he's a I no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.